... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado una nueva edición de la Feria Internacional Agropecuaria y de la exposición de Ganado Puro, que se celebra en Salamanca y que constituye una de las citas de referencia para el sector de toda España. En su intervención, el presidente autonómico ha destacado la fortaleza y firmeza del sector del Ibérico y ha anunciado la próxima creación de la Mesa Sectorial del Ibérico. Sé que es una noticia buena, que es una noticia esperada y que es una noticia que, una vez más, quiere contribuir a lo que hoy nos trae aquí. El esfuerzo de los protagonistas, activos, agricultores y ganaderos por el futuro de un sector con el que está comprometido Castilla y León, no única y exclusivamente en clave de pasado o en clave de presente, sino como un sector fundamental para su futuro. También se ha referido a que la favorable evolución de la economía agraria ha contribuido al crecimiento económico de la comunidad. El importante aumento de producción de los llamados cultivos de campaña con una cosecha de cereales de 7,4 millones de toneladas que viene a ser aproximadamente el 50% más que en la campaña anterior y también, muy importante, especialmente en Salamanca, con una cierta mejoría del sector ganadero, con un descenso de producciones inferior al experimentado en el primer trimestre, pero también con un ligero, leve, pero constante aumento de los precios de los animales. Además, Herrera ha instado al conjunto del sector a seguir trabajando juntos en busca de los intereses de Castilla y León. ¡Gracias!